¿Qué es el centro de monitoreo? Parece excelente la idea, es como tener un ojo electrónico y un oído en el momento que uno lo necesita, totalmente fácil de usar, muy accesible, automáticamente la persona contesta. Es espectacular y lo bueno es que es un solo número para todas las emergencias, seguridad, salud, accidentes, está bárbaro, bombero, está bárbaro. Yo creo que el vecino una vez que conozca el sistema así como lo conocí hoy yo va a estar mucho más tranquilo y se va a sentir más respaldado por el municipio en cualquier emergencia que tenga. Me parece excelente usar la tecnología que esté a disposición de parte del Estado y nosotros que lo podamos usar fácilmente me parece muy bueno. Ya son 50 que estamos teniendo en Vicente López, cubriendo centros comerciales barriales, plazas como esta, entornos de estación de tren, corredores escolares. Esos lugares donde mucha gente se reúne y a veces el delito busca la oportunidad. Bueno, ahí nosotros estamos poniendo más cámaras, más presencia, puntos seguros y el aviso rápido. Gracias. Gracias.